Uuu, 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 uuu Uh, se me está fallando la meditación, a menudo estallo y tengo vértigos Y lo intento y tú nunca recibes la señal Voy guardando bajo mi reputación, me salió muy caro perdonártelo Mentiré porque tú me lo pides, de verdad Aunque te sepa mal, sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la tensión, tal vez esto ya se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer demasiado Se me está secando la imaginación, me pasé de largo, puse el corazón Seguiré mientras tú te decides arrancar En las horas muertas contra el paredo, me brotó un disparo de insatisfacción Al final te lo hiciste de cine, pero huele igual Eso es universal Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel Para que no pierda la tensión, tal vez la historia se me fue de las manos Voy a ser terriblemente fiel cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer complicado Uh, 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 uh Puedo ser terriblemente cruel cuando se te pase la emoción Ya sé que puede parecer demasiado complicado